Dicen que hasta en la guerra hay reglas. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi le ordenó a su ejército terribles atrocidades. Una de ellas fue el sitio de Leningrado. El objetivo prioritario de Adolfo Hitler al iniciar la Operación Barbarroja era destruir los centros industriales más importantes de la Unión Soviética. Y Leningrado era un objetivo prioritario, puesto que tenía las fábricas de armas, los astilleros y las plantas siderúrgicas más grandes de la Unión Soviética, por lo que apoderarse de ellas daría una enorme ventaja al tercer Reich. Otra razón del por qué el ejército alemán debía capturar esta ciudad era para cortar las vías ferroviarias, desde donde llegaba la ayuda de los aliados a los diferentes puertos de Leningrado. Así que una vez que el ejército alemán llegó a la ciudad, cerró todas las vías de acceso. Y el 8 de septiembre de 1941, el sitio de Leningrado inició dejando a poco más de cuatro millones de personas atrapadas dentro. Los vientos otoñales ya comenzaban a ser fríos, pero tres meses después, la ciudad se sumergió en un invierno de menos 30 grados bajo cero. Era un enorme congelador bajo el cielo. Era un infierno cubierto de hielo. La gente atrapada dentro comenzó a morir de hambre, de frío y de diferentes enfermedades. Ana Kosirev estuvo ahí y así recuerda la sedia. Con fluentemente a la gente atrapada dentro de las vías, se sentían mal de escrucciones. La gente atrapada en la calor. Era un infierno, lleno de hielo. Y uno no se puede imaginar lo que la gente le iba a imaginar cuando la gente se quedó cerca de la hielo. Así que la gente se quedó thinner, 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 until only the skeleton and the skin is left only. Then people get crazy mentally. Because they were ready to eat anything they see, they could not realize or understand what they are doing. There were quite families who were dying in their bed. They were dying of hunger. De esta forma, quedó demostrada una vez más la terrible crueldad de Adolfo Hitler y su numeroso ejército.